Hola, bienvenidos a Conocimiento es Entendimiento. En el programa de hoy hablaremos acerca de la energía eólica. ¿Qué es y para qué la necesitamos? Mira el informe y entérate. Energía eólica es la energía obtenida del viento. Es decir, la energía cinética generada por efecto de las corrientes de aire. Y que es transformada en otras formas útiles para el uso humano. Puede parecer extraño pensar del viento como energía, pero lo hemos estado aprovechando durante miles de años. En el Antiguo Egipto, la gente utilizaba el viento para impulsar sus barcos de velas por el río Nilo. Los primeros molinos de viento se utilizaron en Persia, en la actual región del Oriente Medio, hace aproximadamente unos 1500 años. Molinos primitivos usaban una especie de batidores como batidores de huevos. Se utilizaban principalmente para moler granos y extraer agua de pozos. Más tarde, la gente de Europa Occidental mejoró la tecnología, haciendo palas de hélices al estilo de velas. Hoy en día, las modernas turbinas de viento son fuertes, elegantes y muy adecuadas para convertir la fuerza del viento en energía. Las palas de rotor son aerodinámicamente formadas para que sean realmente eficaces. Las palas convierten la energía del viento en algo llamado torsión. Cuánta torsión se produce depende de tres cosas. La densidad del aire, velocidad del viento y la longitud de las palas de rotor. Cuando esos factores aumentan, también lo hace la cantidad de energía producida. Cuando los vientos soplan fuerte contra una turbina, la fuerza hace mover el rotor rápidamente. Dentro de la turbina, un generador convierte el movimiento en electricidad. La electricidad se envía a través de líneas de... Hay muchos lugares donde se pueden ver las turbinas de viento en acción. Pero uno de los más dramáticos se llama un parque eólico. Los parques eólicos suelen tener al menos un par de docenas de turbinas que se aprovechan de los patrones de vientos locales. Muchas personas piensan que es una buena idea invertir en fuentes de energía renovables, como el viento. Que es limpio y realmente barato de generar. ¿Qué es una fuente de energía renovable? Es una fuente de energía que a efectos prácticos no se agota, como la eólica o la energía solar. Eso está en contraste con los combustibles fósiles, como el carbón y el petróleo, que la Tierra solo tiene una cantidad fina de ellos. En este momento, solo un por ciento de toda la energía que usamos es ocasionada por el viento. España es el mayor productor de energía eólica en el mundo. El año pasado tuvieron 4 billones de dólares en ganancias. Y aumentaron un 8 por ciento la energía generada a 154 mil 73 horas gigavatios. Y produjeron la mitad de esa electricidad sin emisión de dióxido de carbono, que es algo bueno para el ambiente. El norte de América tiene más sitios situables para parques eólicos que cualquier otro continente en el mundo. Nuestra producción de energía eólica no debe tener ningún problema para crecer, ¿verdad? Hay algunas inconveniencias con la electricidad del viento. Por un lado, algunas personas piensan que las turbinas son feas y ellos no quieren verlas todo el día. Otras personas se preocupan de que las turbinas de viento son un peligro para los animales que vuelan, como los pájaros y murciégalos. Algunos estudios sugieren que el número de animales heridos por turbinas de viento son bastante pequeños. Pero es un problema que realmente la industria de la energía eólica está estudiando. Y sin duda alguna, no funciona en un lugar donde no hay altas ondas de viento. Eso fue todo en este capítulo de Conocimiento es Entendimiento. No te pierdas el programa lunes, miércoles y viernes aquí por YouTube. Síguenos en Twitter, Facebook y visita nuestra página web en donde encontrarás artículos sobre los temas conversados aquí en el programa. Comenta tus opiniones o si tienes alguna duda sobre algún tema o algo en particular. Gracias por visitarnos y recuerda, conocimiento es entendimiento. Entendimiento.